¿Qué es el autorrespeto? ¿Qué es el respetarse a uno mismo? Una de las cosas más importantes con respecto a esto tiene que ver con el respeto de nuestro propio cuerpo con relación a todo lo que le causa algún efecto negativo al cuerpo. Por ejemplo, nuestras ansiedades, nuestras angustias, el estrés que vivimos, todo de una u otra manera va repercutiendo en nuestro organismo y también, aunque parezca mentira, nos va enfermando. Entonces, qué importante es entender que debemos respetarnos a nosotros mismos, respetar nuestro descanso. Necesitamos tener tiempo de descanso durante el día, durante la semana, poder respetar nuestro cuerpo en el sentido de saber esto, saber que todo le causa un efecto positivo o negativo. Es lo mismo que las alegrías y las angustias, las tristezas y todo lo que de alguna manera viene hacia nosotros, también va a depender de hasta dónde nosotros le damos lugar y hasta dónde lo dejamos afectarnos. Piensen lo siguiente, depende de uno permitir o no permitir que una determinada circunstancia lo afecte. Va a depender mucho de vos que dejes que las circunstancias negativas a tu alrededor te afecten o que simplemente estés parado delante de Dios, teniendo la seguridad, la paz, que Él está de tu lado, que Él te va a acompañar en todo lo que hagas, siempre que quieras hacer las cosas bien y hacerlo bueno. Y de esa manera, teniendo esa paz y esa seguridad, podemos confiar en que estamos respetándonos a nosotros mismos. Porque no es que estamos allí viviendo en un tumulto de tempestades, en las emociones, sino que estamos verdaderamente confiados en Dios. Hasta pronto.